A continuación se presentan algunos de los alimentos que debe evitar si quiere bajar de peso porque debido a su alto contenido de calorías, grasas no saludables y sodio, no te permitirán perder peso y adelgazar. 1. Productos a base de cola. Los productos de cola están cargados de azúcar y otros edulcorantes, y se han asociado con la obesidad y la caries dental. Además, el consumo de alimentos que son altos en calorías y en su forma líquida pueden conducir a comer en exceso. 2. Donas. Una rosquilla regular contiene 300 calorías, debido a sus ingredientes, y en la forma en que se cocina. 3. Pollo frito. El pollo frito se cocina en aceite hidrogenado que está lleno de grasas trans que se ha demostrado que causa no solo el aumento de peso sino también cáncer y otras condiciones de salud grave, especialmente cuando se consume en forma regular. 4. Los cereales azucarados. Estos incluyen cualquier cereal donde el ingrediente principal sea el azúcar o un edulcorante artificial. Estos alimentos son alimentos altamente procesados y casi no contienen ningún valor nutricional. 5. Las carnes que se procesan. Todas las carnes procesadas tienen nitrito de sodio que se utiliza como conservante. 6. Las personas que consumen este tipo de carne no solo aumentan de peso sino que tienen un mayor riesgo de desarrollar cáncer de páncreas. Estos alimentos no solo aumentan los kilos de más sino que también pueden causar daños a la salud. 7. Las carnes que se procesan. 10. Las carnes que se procesan. 11. Las carnes que se procesan. Gracias.